Hablar de temas que yo creo que a todos y todas nos interesa, por ejemplo, el cuido de la piel, siempre estamos insistiendo que por favor nos cuidemos muchísimo en el sentido de usar un buen bloqueador solar. Y nosotros siempre comentamos, por ejemplo, María Alejandra y yo, de la importancia de cuidarnos la piel, no solamente mujeres que no tienen nada que ver con vanidad, los hombres también. Pero para que un hombre pueda cuidarse esa textura de la piel, hay que conocer el tipo de piel que tiene y cuál es el tipo de piel de un hombre. De eso vamos a estar hablando con mi querida doctora Miriam. Qué bella andas, mi amor. Bienvenida. Igual vos, de verde. Estamos hablando de un tema muy importante, el cuido y los tipos de piel en los hombres. Ahora, hoy en día en el mercado, en la industria, ¿verdad? La medicina, la estética, la vieja, también los hombres no se quedan atrás. Y al igual que la piel de nosotras, ellos necesitan un cuidado. Entonces, como vos dijiste, primero identificar el tipo de piel. Si es grasosa, como decimos normalmente, o es seborreica, pieles sensibles o alérgica o pieles secas. Entonces, hay que identificar, porque si una piel es reseca, no vas a venir y te vas a lavar con un jabón de azufre. ¿Verdad? O de arcilla no sé cuántas o de mil cosas. No. Si una piel es sensible, tenés que lavarte con un jaboncito de avena. Si tu piel está grasosa, seborreica, si podés pensar en jabones que tengan un poquito de exfoliación. Entonces, primero identificar, saber que los hombres también necesitan cuidarse. Siempre estamos haciendo énfasis del cuidado del sol, porque también ellos tienen más incidencia. Siempre que vengo y hablamos de hombres, les recalco en los cáncer en la piel, en la cara, en el rostro. Dicen que normalmente... Y dan más la incidencia. ¿Por qué? El factor genético y también el factor de que ellos casi no se cuidan. Entonces, hay que echarle un ojito. La área más expuesta, el rostro, el cuello y los brazos, son ellos los que están teniendo más incidencia de cáncer en la piel. Y también que ellos aprendan que así como a ellos les gusta ver a las mujeres bonitas y arregladas, también a nosotros nos gusta que ellos se cuiden también. Sí, mi amor. Nos ha hecho hoy tan justo. A ustedes les encanta que nosotros inviertamos, porque a ustedes inviertan en ustedes. A uno le encanta ver eso bonito, un rostro bien cuidado. Las manos, cuidaditas, pero también han hecho un desastre. Y el rostro, pues. Entonces, que empiecen ellos a saber que hay productos para su limpieza y tratamientos exclusivos para los hombres. Ellos también pueden hacerse limpiezas faciales, peelings, ponerse su bloqueador, tomar sus suplementos, tomar el agua. Pero sobre todo, que ellos cuiden su piel. Como siempre hablamos, también hay profesiones que ellos se exponen más al sol que otras personas. Entonces, estas personas también tienen que cuidarse bastante. Y no usan ni siquiera bloqueador solar ni nada, porque ellos dicen, ¿para qué? Eso es vanidoso, eso es para mujeres. No, mi amor, cuando te miras las grandes arrugas ahí. Sí, pero fíjate que yo creo que la buena noticia es que los hombres se están empezando a cuidar. Hay un grupo de hombres que se está cuidando mucho. Si vos vas a los gimnasios, hay bastantes hombres entrenando en las barberías, haciéndose cosas también. Porque me he fijado que también en las barberías ofrecen algunos tratamientos y en los espas. Entonces, aquí estamos hablando de lo bueno que es cuidarnos, ya seas hombre o mujer. Pero hoy estamos hablando de los hombres y el autocuido. Ahora, si yo creo que estamos acostumbrados a verle una textura de piel a los hombres, como muy gruesa, ¿no? O poros abiertos, ¿qué se hace en ese sentido? Para los poros abiertos, lo principal es empezar con una limpieza. Para que nuestros poros estén sanitos, hay que sacar la grasa y la suciedad que tengamos en el rostro. Así el poro disminuye. Porque cuando el poro está bien dilatado, es que hay bastante grasa. Una vez que nosotros la limpiamos, el poro disminuye. Ya si son pieles que tuvieron acné y los hombres no se trataron, pueden pensar en un tipo de láser o un tipo de peeling. Perfecto. Entonces, los tratamientos que recomiendas son básicamente, bueno, yo creo que primero el diagnóstico, ¿no? ¿De qué tipo de piel tenés para luego ir haciéndose el tipo de procedimientos y las cremas? Su hidratante, su bloqueador y empezar por una limpieza facial. Ya si tienen otras cositas más, como secuelas de acné de manchita o los poros ya están muy abiertos y no se pudieron tratar solo con un facial, ya pueden pensar en hacerse un peeling o un láser. Perfecto. No comprar cualquier bloqueador. O jabón. Y jabón tiene que ser siempre bajo la supervisión de un especialista. Así que visiten a la doctora. Gracias. ¿Cómo encontramos, guapa? All Natural Spa en Facebook y en Instagram. Y nosotros estamos en Vía Fontana. El número es el 86308013. La Ale y yo te debemos la visita. Sí, ya la Ale ya empezó. Faltás vos. ¿Qué, la Ale está yendo a tu clínica? Claro. Claro. Mi amor, no me habías dicho que... Pero, a ver, yo sabía que iba a una clínica, pero no sabía que era la de la doctora, mi amor. Solo vos faltás. Es que ella no cuenta, ella solo dice, voy a una clínica. Pero distinto es que digas, voy donde la doctora, Miriam, bien. La meta es que este 2024 empecemos por nuestro autocuido. Y recuerden que la mejor medicina es la preventiva. Ay, ya sí. Mi amor, gusto de verte y de aprender con vos un montón. Momento irnos al otro lado de estudio. Hasta adelante.